Bienvenidos al canal y mira lo que me he pillado, me he pillado la de esta, la de Thanos, la mega especial, esta que es difícil de encontrar ya, está en EGLEMOS, está muy barata de precio, está por unos 110€, te la puedes encontrar, esta figura, hoy en oferta, solo hoy porque es el lunes, y el viernes también estaba en oferta porque era bien en negro, y aquí tenemos la figura, es perfecta la figura, cada detalle se lo curran, se lo curran muchísimo el guante, guanteles del infinito, bien cada, detalle de la figura, esta figura pesa bastante, pesa bastante porque la peana, la peana hace lo suyo, también es desmontable, se le puede quitar de aquí la figura, y puedes tenerla, pero lo que pasa es que te quedan los pipotes fuera, eso ya, lo que queráis, podéis cortarlo, podéis ponerlo bien, para que no ocupe tanto espacio, y aquí el tamaño de la Thanos de 31cm especial, mega especial, contra la de Iron Man, la de Iron Man, para que vosotros veáis, que esta mide 13cm, para que vosotros veáis el tamaño, el tamaño es espectacular, es espectacular, madre mía, que fanático de Marvel me he vuelto, y también está la de Hulk Radiator, que esa me la tengo que pillar, porque está por 80 y pico, es que merece la pena esa figura, porque ocupa, veis una balda de la pierna, veis que queda aquí, ahí mide 40cm, pero la figura ocupa 50cm, es una figura, es que es un pedazo de figura, aquí queda este cristal, para que quepa esa figura aquí, así que es impresionante, no tengo que meterla, me tengo que comprar otra vitrina, pero la verdad es que esto, estas cosas, merecen muchísimo la pena, porque después se repanolizan, ¿y por qué se repanolizan? porque aquí viene su certificado, su certificado de autenticidad viene en la caja, como veis aquí está la caja, la caja de Thanos, Marvel Movie Collection, Infinity War, y este es un certificado de Marvel de autenticidad, que sin esto no te vale nada la figura, esto lo tienes que guardar, lo tienes que cuidar, porque vamos, aquí viene, el certificado de Marvel, Marvel Collection, Marvel Studios, certificado de autenticidad, EGLEMOS, producido por representado, aquí está, la 550 del 2000, 6.000 figuras en el mundo, y la verdad es que este papel, este certificado, se va a agotar, este certificado se va a agotar, porque después de que se agote este certificado, este papel, la siguen produciendo, siguen sacando unas cuantas más, y llegan sin certificado, sé que se venden bien, pero no es lo mismo tener una figura con certificado oficial de Marvel Movie Collection, al no obtenerlo, ¿sabes? ya por ejemplo, tengo aquí, la de Baby Groot, esta es la escala 1-1, tamaño real de la película, de los Guardián de la Galaxia Vol. 2, y es espectacular, solo hay 1.000 en el mundo, y aquí veréis que es la 193 de 1.000, ese certificado atrás, lo tengo plastificado para que no le pase nada, y vamos, es increíble, es increíble, la figura, vamos, en cada detalle, esta pesa más que la de Thanos, imaginaros lo bien y el material que está hecho, imaginaros, ya están agotadas, no se encuentran en la página de EgleMoss, y es muy difícil encontrarlas, ya están por 200 euros, 300, 400, y estas figuras pueden subir un viaje, así que es una compra recomendada para los coleccionistas de Marvel, como veréis, mi colección, tengo poco, pero es calidad, esto me vale, me ha costado un dineral, vamos, y tengo que ampliar también la colección, y aquí, el Thanos lo voy a poner aquí, y tengo que quitar algunas cuantas figuras, y como veréis, el Thanos normal está aquí, el mega, bueno, el especial, el especial está aquí, sabe que la cara está menos currada, es que parece prácticamente, vamos, pero mira, imagina, mira esa y mira este, mira este que lo detecta hasta la cámara, que, vamos, es bestial, es espectacular, vamos, es que si lo vienes aquí, es impresionante, impresionante, y nada, este ha sido el pequeño vídeo, espero que os haya concienciado en comprar esta figura, porque esto es, solo está hoy, si veis el vídeo, es que solo está hoy la figura, no vais a encontrar más barato, menos de 100 euros, vamos, y si no la pillo yo, os vais a arrepentir, os vais a arrepentir muchísimo, porque esta figura, la calidad-precio es espectacular, vamos, 31 centímetros en la vitrina, vamos, es que, impresionante, y nada, me despido, espero que os haya gustado este vídeo, soy fan de Thanos, y voy a coleccionar muchas figuras, y muchas cosas más, así que suscríbete al canal, like, y nos vemos en el próximo vídeo.